No hay que confundir los términos, lo que se ha hablado es aplicar a algunos hospitales de Chile, que son aproximadamente 13, el sistema de concesiones, que es distinto a privatizar. Yo pienso que de repente se han confundido un poco los términos en cuanto a lo que es privatizar. Temática de fondo yo pienso que es tranquilizar a la gente, que en el fondo la atención clínica se va a mantener indemne. Lo que habla de repente la ley de concesiones es en lo que es construcción y eventualmente en lo que es la operación. Y la operación no habla de la clínica, de la atención de pacientes, fundamentalmente en forma directa, sino que habla de algunos servicios anexos complementarios, como servicios de guardias, de aseo, de estacionamiento, de servicios a la comunidad en cuanto a cafetería, en algunos casos también lavandería, y alimentación de personal, en algunos estamentos también los jardines infantiles, las salas cunas que tienen los hospitales. Que eso es un planteamiento que se ha hecho, pero que no es obligatoriamente lo que se va a aplicar en Putaén. Yo pienso que no hay que ser negativo siempre. Claro que hay que conversar y presionar, porque aquí el Estado no desaparece. La ley de concesiones no es que desaparezca el Estado, como también lo han dicho algunos gremios en el Hospital Valor Lujo, que acabo de leer en la prensa. La ley de concesiones faculta al Estado para presionar al concesionario de que mantenga al personal, por ejemplo, que estaba adquirido al hospital en este caso. ¿Qué es la ley de concesiones?